Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Desde temprano ya se observa sobre la parte de este incrementos nubosos y a medida avanzan las horas matutinas se observa como la humedad relativa del aire, la energía disponible va en aumento. Por eso a media mañana ya vamos a tener algunos incrementos nubosos sobre San Pedro de Macorís, La Romana. También aquí en el Gran Santo Domingo se espera actividad de aguaceros durante las horas matutinas o antes del mediodía ya el Gran Santo Domingo tendrá precipitación asociada a esta onda tropical que a medida avanzan las horas la inestabilidad se irá apoderando y más tarde ya pasado el mediodía prácticamente todo el país con mucha inestabilidad producto de las condiciones locales, del aumento de humedad, también de las altas temperaturas. Todo esto se va a combinar y vamos a tener precipitaciones significativas e incluso pasado entrada la noche estas precipitaciones estarán originándose más hacia la zona fronteriza y estarán acompañadas de tormentas eléctricas. Así que en el día de hoy las condiciones son que después del mediodía se pueden generar precipitaciones en cualquier punto del país. En cuanto a la temporada ciclónica no hay formación. Por otro lado se le da seguimiento a dos ondas tropicales al este de las Antillas Menores. Mucho calor a tomar suficiente agua pero también a ahorrar el agua. Por otro lado recordarle que si usted manipula fuego hágalo con responsabilidad y no se olvide que estas informaciones yo se las sirvo actualizadas en las redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!